¡Suscríbete! ¡Correcto! 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 ¡No! ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Cuál es su orden? ¿Sí? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Hola, cazador, cazador ¿Hola? Sí Cazadora, cazadora ¿Sí? Preparada ¿Qué me ordena? Cazador, cazador ¿Cuál es su orden? Sí, sí, lo haré ¿Sí? Preparada ¿Sí? La correcta, lo sé Preparada Lo haré, cazadora Preparada ¿Cuál es su orden? Preparada Lo haré Lo haré ¿Sí? Preparada Sí ¿Hola? Voy a hacer leñadora ¿Sí? ¿Sí? Preparada Lo haré Sí ¿Cuál es su orden? ¿Sí? Preparada ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? ¿Sí? ¿Cuál es su orden? No. ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? Lo haré Sí Sí Constructor, constructor, reconector Preparada Constructora Correcto ¿Sí? Preparada ¿Sí? Preparada ¿Cuál es su orden? Leñadora ¿Sí? Preparada Lo haré Sí ¿Cuál es su orden? Al asar Lo haré Correcto Preparada ¿Sí? Preparada Sí ¿Qué me ordena? Sí, cazadora Cazadora Preparada Hola Lo haré Cazadora ¿Cuál es su orden? ¿Sí? ¿Cuál es? Correcto Lo haré ¿Qué me ordena? Preparado Recolecto Preparada ¿Cuál es su orden? Hola Correcto Cazador Preparada ¿Cuál es su orden? Cazadora Cazadora ¿Sí? ¿Cuál es su orden? ¿Sí? ¿Cuál es su orden? ¿Sí? ¿Sí? Preparada Sí Alad lo haré Sí Recolectora ¿Cuál es su comando? Cazadora Cazadora Preparada Cazadora Cazadora ¿Sí? 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 Preparada Hola Leñadora Prepara Leñadora ¿Sí? Leñadora ¿Cuál es su orden? Preparada Sí Hola, leñadora. ¿Cuál es su comando? Hola, sí, voy a hacerlo. Preparada, ¿cuál es su comando? Leñadora. Preparada, sí, cazadora. ¿Cuál es su orden? ¿Sí? Correcto. A la sala. Lo haré. ¿Cuál es su comando? Preparada. Correcto. Cazadora, cazadora. Preparada. ¿Qué me ordena? Correcto. Preparada. Constructor. Recolector. Sí. Cazador. Sí. Hola, recolectora. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Preparada. Sí, lo haré, cazadora. Hola, constructor. Constru... Leñador. Sí. Hola. Hola, lo haré, cazador. ¿Sí? ¿Cuál es su orden? ¿Sí? Preparada. Correcto. ¿Sí? Lo haré, cazadora. Preparada. Lo sé. Sí. Sí. Estoy en camino. Así será. Sí. Sí. Constructor. Recolector. ¿Cuál es su comando? Cazadora. Hola, recolectora. Hola, cazadora. Preparada. Hola, recolectora. Cazadora. ¿Quién hace? ¿Cuál es su comando? ¿Sí? ¿Cazadora? 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 ¿Preparada? ¿Sí? ¿Hola? Sí, cazadora. Prepara, recolector, recolector. Sí. Correcto, cazador. ¿Cuál es su orden? ¿Preparada? Correcto. Lo haré. Cazadora. ¿Preparado? Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Volar? ¿Cuál es su coma? ¡Cazadora! Preparado, lo voy a hacer, ¿correcto? ¡Cazadora! ¿Qué me ordena? Lo haré. ¿Hola? Recolectora, recolectora. ¿Sí? Cazadora, cazadora. Preparada. Cazadora. ¡Cazadora! ¿Hola? Correcto, lo haré. ¿Hola? Voy a hacerlo. Sí, cazadora. ¿Sí? ¿Sí? Constructora. Cazadora. Sí. sí hola cazadora hola voy a cazador cuál es su cómodo recole correcto leñadora sí preparada sí cazadora breque me ordené cazador leñador preparado hola hola preparado leñador preparado cazador leñador hola qué me ordena sí voy a hacer sí preparada cuál es su comando constructora 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 constructor constru 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 leñadora no no lo haré qué me ordena no 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 Prepara, cazador, leñador. ¿Qué me ordena? Hola, leñadora. ¿Cuál es su... lo haré, leñadora? Hola, prepara, corre, leñadora. Sí, sí, leñadora. Voy a, leñadora. ¿Qué me ordena? Hola, recolectora, leñadora. Hola, prepara, que me ordena, leñador. Preparada. Sí. Preparado. Constructor. Hola. Constructora. Preparada. ¿Qué me ordena? Lo haré, leñador. Sí. ¿Qué me ordena? Constructor. Sí. Hola. Constructor. 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 1 1 1 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gemior! ¡Al ataque! ¡Gemior! ¡Gemior! ¡A la arma! ¡Peparado! 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 ¡Gemior! ¡Peparado! ¡Oiga! ¡Box volante! ¡Oh! ¡Gemior! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!